El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves lluvias torrenciales acompañadas de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Agregó que se pronostican lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas en el sur de Veracruz, mientras que lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas de viento se presentarán durante las tormentas en Oaxaca y Puebla. Este jueves esperan temperaturas máximas que pueden superar los 45 grados Celsius en Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, así como máximas de 40 grados Celsius a 45 en Chihuahua, Nayarit y Jalisco.